Phoenix Listomanía Estamos en Vorterix Estamos en Canal 502 de Flow Flow, 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 Flow Me escribió ayer un oyente pidiendo si podíamos armar la playlist del programa Y le dijimos no Si, si alguien la quiere armar, buenísimo Me gusta esta onda de tirarle al oyente, viste Si alguien lo quiere hacer Y lo que pasa es que realmente linda música estamos poniendo Le mando un gran abrazo a Nick Olivieri Que es quien musicaliza junto a Dani Jiménez Este programa, más allá de los caprichos musicales que vamos poniendo nosotros en la apertura Como abrir con Girls Just Wanna Have Fun Definición de capricho Definición de capricho total Manso capricho el tuyo Bueno, queríamos tener en este programa Una columna en principio semanal De un tema que para mí tiene que tener cada vez más espacio en los medios de comunicación Que tiene que ver con la agenda ambiental Con lo ambiental Para mí forma parte de una de las carreras del futuro Para mí la humanidad se va a terminar de definir en base a cuánto se vincule con la preocupación Y con la problemática ambiental Y nosotros desde acá queremos hacer nuestro aporte Queremos informarnos nosotros tres Queremos informar a ustedes Y por eso elegimos a quien para mí es el columnista ideal para esto Que es licenciado en ciencias ambientales Inti Bonomo Hola Inti ¿Cómo están? Te hicimos esto a propósito Inti Bonomo 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 Nomo Esa está, igual ya está, ya se entendió ¿Te gusta Inti lo que preparamos especialmente? Me encanta Es re musical Es difícil ponerle música a un nomo Sí, sí, sí Nomo Hay que empezar por Nomo Inti Bonomo Inti Bonomo Inti Bonomo Inti Bonomo ¡Esto es lo que me hace sabido! Inti Inti Bonomo Hicimos la... Inti Bonomo Inti Bonomo Bueno, 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 bueno Me sentía medio como en el Harlem, ¿no? Sí, sí, sí Se pone más gospel ¿Sentiste el poder ahí? Reforzamos lo gospel de esta canción No la escucho bien, pues Sí Me gusta, ¿eh? Me encanta, a mí me encanta Ay, qué bueno No sé si le gustó Gracias Sí, bueno, veremos, vamos a ver si se instala o no No sé si le llega bien, si la escucha bien O si necesita que la hagamos de nuevo No, no necesita que la hagamos de nuevo Inti Bonomo Inti Bonomo Inti Bonomo Lo estamos incomodando un montón Inti Bonomo Arriba señora, vamos Inti Bonomo Inti Bonomo A ver el viejito Lo estamos incomodando, chicos Uy Esa parte es Inti Bonomo Inti Bonomo Inti Bonomo Inti Bonomo Inti Bonomo Inti Bonomo No sé si ustedes lo están Están siendo conscientes porque están ahí como en la vorágine Pero... Pero no parece que tenga una semana este programa Uno lo escucha y es como... Fluye Sí, es como vos decís, estamos en la vorágine No entendemos lo que estamos haciendo y simplemente estamos en la ruedita Somos el ratoncito que corre, 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 corre así en círculos trabajando y nada más O la vaca en el tornado Sí ¿Qué pasa? Me imaginaba que Inti ahora diga No, estaba siendo irónico Invecina de mierda del programa Dijo nunca a nadie que era en programa Y cortábamos Era ripicante Inti Era un meme Era ripicante Inti Es más No voy a salir al aire Chau Es más, chau No me gustó la canción Chau, loco Bueno Pero... Estamos con el tema El tema del día hoy Va a ser Texas Sí, el Texas congelado Se congeló Texas Sí Hay unas imágenes y unos videitos Las pueden empezar a pasar así no hace falta que estén bordadas A ver Recordemos Texas, la primera imagen si quieren Texas, Massachusetts Es el Texas desértico, ¿no? Ese Texas desértico que vemos en las películas, en las series que estamos acostumbrados Breaking Bad, por ejemplo, pasa en esa zona, no exactamente en Texas, pero el estado al lado Y es caluroso, ¿sí? Es un lugar donde se mueren de calor habitualmente Y ahora se congeló hace dos semanas de una manera brutal Esto es sudoeste de Estados Unidos, ¿no es cierto? Exactamente Es el centro oeste en el sur, está bien al sur, ¿sí? Casi frontera con México De hecho, ahora vamos a hablar, le pidió energía prestada a México finalmente Y se congeló y tuvo muchos problemas Estamos hablando de muertos, sí, se congelaron principalmente el gas Que es lo que más alimenta a Texas Se congeló a partir del gas y la falta de energía Se congelaron las tuberías, empezaron a romperse, quedaron sin agua, sin energía En la ola de frío más grande que tuvieron Y ahí sí pueden empezar a pasar esas imágenes de frío Inti, y la pregunta, la obvia, ¿por qué sucedió algo tan extraño? Es como que el Truman Show apretó mal el botón y mandó nieve a un desierto Bueno, para explicar eso, me gustaba traer este ejemplo Porque uno asocia cambio climático con más calor, ¿no? Y dice, bueno, aumenta 2 grados, 3 grados la temperatura Y bueno, un día que hacía 20, hace 23, mejor Puedo ir a la pileta en una de esas, si tengo algún vecino que me invite Bueno, no es el cambio climático tan lineal, digamos, ¿no? Entonces, el cambio climático causa un montón de desórdenes Hay un videíto del vórtice polar que parece complicado, pero lo vamos a explicar bien simple El clima es muy complejo, si quieren ir poniendo el videíto El clima es muy complejo, tiene un montón de corrientes por todos lados Y eso que parece indescifrable, en realidad el circulito naranja Es un anillo de aire frío Lo del lado izquierdo, tenemos el año pasado, ¿sí? Y ven que es como una dona bien marcada En la que se ve bien claro que hay un anillo Y eso viene a ser lo normal, lo de todos los años, más o menos El lado izquierdo Exactamente, el lado izquierdo es esa dona bien formada Que es como una pared frío Es una pared frío que tiene el polo norte Ahí está la tierra enfocada desde arriba, eso es el polo norte Y hay una pared frío Y eso hace que el polo norte siga estando frío Y el resto del planeta tenga las temperaturas normales ¿Qué es lo que está pasando? El cambio climático inyecta energía en la atmósfera Y eso hace que se caliente Y sobre todo estamos viendo que se están calentando mucho los polos Entonces se rompe esa barrera de frío Y ese frío empieza a bajar por todo el lado del planeta ¿Qué es lo que le pasó a Europa? También vieron esa ola polar Sí, sí, total Y ahora llegó a Texas Ahora, este cambio Eso es lo que pasó Este cambio, lo explicaste hermoso Inti ¿Este cambio es de un año a otro? O sea, si tuviéramos que ver en un gráfico ¿Cómo empeoró la situación? ¿Estábamos acá y de repente pasamos acá? Estábamos en la dona Y el lado derecho que sería hoy No forma ningún círculo de nada Se ve mucho más caótico, claro Se ve caótico total, claro Hablamos igual Exactamente Uno nunca puede predecir O sea, el clima no se comporta de manera lineal Sí Tiene variaciones Entonces uno puede decir El vórtice polar está perdiendo fuerza No es que el año pasado tiene que estar peor que este Pero sí, estamos viendo que cada vez tiene menos fuerza Puede pasar el año que viene O puede pasar dentro de tres años Pero vamos a... Uno esperaría que haya cada vez olas polares más grandes Justamente porque se está debilitando este vórtice polar Uh, qué loco Bueno, y esta es la explicación de por qué se congeló Texas Exactamente Pero llega directamente a Texas o a esa zona O por ejemplo, Nueva York que es mucho más fría O la parte norte de Estados Unidos Está recontra congelado me imagino Si Texas llegó hielo o no O cae directo a Texas Sí No, no, no Cae en todo Estados Unidos Sí Y ahí es buenísimo el pie que me tiraste Gracias porque me estaba olvidando Es por qué en Texas está el problema, ¿no? Por qué el ventilador se congela en Texas Y en Nueva York hace la misma temperatura Claro Bueno, yo el día más frío de mi vida Lo pasé en Misiones En el Dorado Misiones Ah, por el desierto Por el desierto en parte, es verdad El desierto hace que la amplitud de temperatura Aumente muchísimo y haya más frío A la noche sobre todo Sí Pero además porque el lugar no está preparado Es decir, en Misiones No es que hacía menos 10 grados Cuando yo estuve ese día que la pasé tan mal Hacía cero grados, dos grados, una cosa así Pero no había una frasera en todo el hotel Claro No había una estufa Bueno, Texas está planificado y pensado Para aguantar 50 grados, ¿no? Para aguantar menos 10, menos 18 Como hizo hace dos semanas ¿Menos 18 fue? Menos 18, temperaturas polares No, es una banda Es una banda Y entonces eso es lo que pasa Y eso yo lo quería traer como ejemplo De lo abrupto que puede ser el cambio climático Porque en realidad no es que solo aumenta la temperatura Sino que lo que hace es desestabilizar La estabilidad que había Y de repente un lugar donde estás esperando 50 grados Cambia la circulación atmosférica planetaria Y ahora tenés menos 18 Claro Indi, te muero no está preparado para aguantar eso ¿Me puedo poner más técnico un segundo con la pregunta? Sí, obvio ¿Es posible que aparezcan osos polares texanos con botitas Y ese tipo de cosas ahora Y que mastiquen tabaco Y que escupan en el piso esas cosas Que jueguen al béisbol Que tengan un rifle Que se casen con las primas Esa es la macana Ojalá pudiéramos decir Bueno, por lo menos puede pasar eso, ¿no? Que de repente los osos polares Que se estaban quedando sin hielo en Groenlandia Tienen su lugar en Texas ahora Cualquiera Todos a Texas Vamos La macana es que no puede pasar eso Porque son pulsos muy Un evento climático extremo Técnicamente Y es un evento efímero Es decir, esto Ahora en Texas se va integrado de vuelta O 30, no sé cuánto Qué locura, boludo Fueron dos semanas ¡Pum! Te arruinó todo el gasoducto Te lo congeló Te lo rompió todo Y ahora de vuelta tenés calor No es algo que se mantiene No, y además imagino Que un montón de flora y fauna del lugar La quedó Que nunca había flasheado tanta nieve También la quedó Y agricultura, ¿o no? Sí Me imagino que cualquier plantación O lo que tengan Se muere Bueno Y está buenísimo ese ejemplo Porque esto no es solo ¡Ay! Conservemos el ambiente Porque es lindo Y me gusta Y porque vibra alto No Olvídate de tener una producción Con el techo caído Con las máquinas congeladas Y con el suelo Escarchado Cuando nunca se escarcha Claro Está bien el mensaje Porque inclusive Al capitalista Más capitalista del planeta Que dice No me importa el cambio climático Loco Se te puede arruinar La cuenta bancaria Se te arruinó la cuenta bancaria Papi La fábrica Claro Se te arruinó la fábrica Vos que no te preocupabas Bueno Inti Clarísimo El ejemplo de De Texas Texas Lo has explicado Muy bello Estaba bueno conectarlo Con lo que Con lo que dijo Alberto Fernández Alberto Fernández De un discurso el lunes Tuvo algunos puntos ambientales Sí Y yo lo quería conectar Es un puente un poco Flexible Pero es un puente al fin Digamos Imagínense esto pasó En Estados Unidos Meca de la infraestructura Digamos Si hay alguien que puede estar Medianamente preparado Para agarrar esta situación Por las astas Es Estados Unidos Y lo venció la situación Fue tan extremo Que no pudo hacer nada Y eso Tiene que ver con Cómo nos preparamos Para el cambio climático Y uno pensaría Bueno Argentina Vemos que La matriz de gas Se congela Ante eventos climáticos extremos Vemos que además Contribuye al cambio climático ¿Qué vamos a hacer? Bueno Lamentablemente En el discurso Alberto Fernández Hubo Palabras bonitas Es decir habló de futuro verde Habló de crisis climática Porque lo invitó John Kerry El capo de clima Que ahora tiene Joe Biden En Estados Unidos Sí Pero cuando vamos a ver El presupuesto Cuando vamos a ver Lo que realmente anunció Es mucho gas Mucho vaca muerta Y más infraestructura fósil Que es como Como decíamos una vez Es como apostar al VHS Es algo que el mundo Está dejando De percibir Como algo bueno Y necesario Y está empezando A traer muchísimos problemas Así que bueno Quería traerlo un poquito acá Porque parece que ver Estados Unidos Sufrir ante el cambio climático No es suficiente Para que nosotros digamos Che nosotros no vamos a poder aguantar esto Esto que está diciendo Es un poco lo que pasó con la pandemia Esto que estás diciendo específicamente Es porque destinaron Más presupuesto A la explotación de vaca muerta Que a políticas ambientales Y más sustentables No sé si Los subsidios A los combustibles fósiles Superan largamente Todo el presupuesto Del Ministerio de Ambiente Algo así como 18 veces FARM tiene un informe Bien concreto al respecto Sí Después lo podemos compartir Pero Es enormemente colosal La apuesta de Argentina Es al gas energéticamente ¿Y cuáles son las alternativas Para vos Las mejores Las que estás viendo En otros países En el mundo Que decís esto está bueno Porque es sustentable Y es a largo plazo Y tal vez te sale más caro Al principio Pero al final No solo lo hace bien al planeta Sino que te provee La misma cantidad de energía Y de una manera más barata Más económica Bueno mira Quienes hicieron muy bien Quienes están haciendo muy bien La transición Son los alemanes Y yo tuve la suerte De hablar con uno de los alemanes Que vino acá Y no puede creer Como no explotamos La energía eólica y solar Nosotros Alemania está ahí Y no recibe sol No recibe viento Vientos Gigantescos en el sur Y una enorme cantidad De radiación solar Que llega al norte Y no lo aprovechamos Necochea Solo te puede hacer Toda la energía Del mundo A toda la costa atlántica Sí, sí Vamos a la playa En enero Te clavás la sombrilla Clavás la sombrilla Necochea Agarrate Te deja en Europa Te levanta un viento Y te deja en Europa Boludo Hay que agarrar todo ese viento Viste Pero los alemanes te decían eso Me escuché una cosa Me vuelo acá Claro Una turbina de viento Ahora Voy a hacer una pregunta Que no sé si tiene respuesta Por ahí peco de ingenuo Pero si es tan obvio Esto que hay que hacer ¿Por qué no se hace? O sea, ¿por qué seguimos queriendo explotar energía Que en realidad le hace mal al planeta? Pudiendo hacerlo de otra forma ¿Qué falta? Falta que alguien agarra y diga Che, me parece que tengo que ser yo el Es más barato Sí Es la más barata Hay dos razones No, la que va a decir Es la más barata Hay dos razones Hay dos razones Sí Una es que Es más fácil ¿Sí? O sea, es complejo Hacer la transición Y de hecho hay que usar gas Un poco en la transición Lo que pasa es que nosotros Estamos apostando el gas Y nos estamos diciendo Bueno, pero mientras vamos construyendo Claro No es que vos plantás el molino eólico Y digo, no es que lo plantás y nace una semilla Es que hay que construirlo Hay que importarlo Eventualmente se podría fabricar acá Impulsar la industria local Pero bueno No es fácil esa transición Es compleja Requiere dinero Requiere inversiones El tema es que hay que empezarla un día Claro Y nosotros no estamos como Con un plan para empezarla Claro, estamos como Muy en lo urgente Y no en lo importante Inti, no tenemos ninguna producción Con molinos eólicos De nada nosotros Sí, sí, sí Tenemos Y mira, fíjate Cómo nació acá Dígame si me estoy yendo por las ramas Pero tenemos alrededor de 10% Más o menos Depende de la época del año Claro De producción de energía renovable Y pasó algo muy loco Que es que sin querer Entre el kirchnerismo y el macrismo Una política de Estado Porque el kirchnerismo Hizo un montón de líneas de transmisión Que son como unas Es donde tenés que enchufar después El panel solar, digamos Claro Esa energía llega a algún lado Y el macrismo hizo los paneles solares Y los molinos de viento No fue algo pensado Y una política de Estado Medio que se dio así Porque justo el kirchnerismo Licitó la de transmisión Y después el macrismo aprovechó Y hizo la cuestión Con molinos de viento y de sol Sin querer colaboraron Capaz se sentaron Cristina y Macri En una casa Y dijeron Che, hagamos algo juntis Por el planeta, Ami Y Cristina le dijo Dale, Ami Vamos No creo que haya pasado eso Y lo peor es que Ni se lo reconocen entre ellos Es como algo que pasó Sagrosamente Y nadie saca partido Y es como Che, esto es la política Realmente Claro O sea, tener consensos Pero pasó casualidad Pero ahora las líneas de transmisión Están llenas Así que si ahora vos pones Un panel solar en algún lado No hay donde enchufarlo Básicamente Ok Te hago una última pregunta De esto De lo del discurso de Alberto Que decías Para cerrar este punto En términos numéricos Presupuestarios ¿Cuánto se le destinó a No sé cómo decirlo yo Pero tipo A política sustentable Y cuánto a Megaminería No, a megaminería A explotación de vaca muerta En términos numéricos Para entender la proporción Y Farn habla de que El combustible El subsidio al combustible fósil Que implica vaca muerta Y más cosas Es 18 veces el presupuesto Del Ministerio de Ambiente 18, bueno Listo 18 veces Tomá pavo No más preguntas Señor juez No más preguntas Señor juez No es cierto Inti Para ir cerrando Mundo Chubut Sí Bueno Asociado a esto Que digamos Yo tampoco quiero parecer Como que esta columna Va a ser un palo Para Alberto Pero También anunció Más megaminería Y eso se vio en Chubut Y lo peor es que se vio De una manera obscena O sea Realmente Aparte Nosotros veníamos hablando Para preparar la columna Y este tema ni estaba Pero ayer A eso de las 6 de la tarde A última hora de la tarde Se aprobó El dictamen En la comisión De la legislatura provincial Para aprobar la megaminería En Chubut Que no se permite hoy Y estalló Chubut Chubut tiene una historia Muy grande De pelea contra la megaminería No quiere megaminería El pueblo chubutense En Chubut Y eso hay que entenderlo Y hay que respetarlo Y hubo marchas masivas A la noche Marchas masivas A la mañana Y tuvieron que suspender La sesión Nos llevó hace Muy poquitos minutos Que se suspendió finalmente Donde iban a traer el proyecto Así que no No va a salir Pero la verdad que Es muy Es muy cobarde La verdad A mi me da bronca Que lo encaren En esta mañana Porque El pueblo chubutense Tiene que estar esperando A ver Che A ver A ver Lo meten ahora Entre tablas Salgo a la calle Claro Salgo a la calle Cuando lo meten Es poco justo Claro Que es como Es un monso operantino Cierto En general hacen eso Cuando la gente No le va a gustar Va medio por Va Lo meten entre líneas Lo meten ahí Como a la Sale a las 3 de la mañana Sale a las 3 y media de la mañana Dale Viste de pronto Tienen que estar todos muy atentos Salen todos los camiones A las 5 de la mañana Cuando En navidad Entendés Cuando te das cuenta Te están destruyendo River Boca Vamos a reventar una montaña Dicen los chabones Bueno Son famosas Las sesiones en el congreso Los 31 de diciembre Cuando todo el mundo Claro Por eso se quedan Hasta las 5 de la mañana Pero bueno La realidad es que esperemos Digamos a ver Es una discusión interesante La de la minería Que tiene ribetes interesantes Pero No podés Empezarla así Es Todo lo opuesto A tener una discusión sincera A ver Si che A ver Queremos desarrollar esta industria La verdad que si empezás así No hay negociación posible A la tardecita Encima mañana Cambian los miembros De la comisión O sea Claro Más chanchullo imposible ¿Entendés? Claro Bueno Inti Pará Porque me voy a ir Con una mala sensación Si me voy así Y quería volver al tema Un segundito De los paneles solares Porque Yo voy siempre a San Marcos Sierra Es un pueblo muy chiquito De Córdoba Y allá Como hay varios barrios Que se van poblando Se va poblando cada vez más El pueblo Pedir el tirado de luz Es un quilombo Que te digan Bueno dale El estado Que me traiga luz Que me ponga más postes de luz Y que traiga pilares de luz Para acá Entonces Se utiliza mucho El panel solar Y hay un montón de casas Que tienen 3, 4 paneles solares Arriba del techo Y que funcionan bárbaro Y listo Esto ¿En qué situación está? Es muy caro ¿En la ciudad se puede poner? ¿Yo puedo poner ahora En mi departamento Uno como por alivianar El consumo de mi cuenta de luz? Sí Lo podés poner tranquilamente Tenés que tener el lugar Esa es la mala En la ciudad La terraza del edificio La terraza del edificio ¿Se podrá? Se repuede Hoy no te dan las cuentas O sea No es que terminás ganando dinero O sea Lo que te cuesta el panel solar Como lo importamos Aparte en dólares La verdad que Tienen que pasar como 10, 15 años Para que empieces a recuperar inversión Pero se puede Pero sí Para San Marcos Sierra Para un montón de lugares Que tienen acceso limitado A la Argentina Porque hay que entender algo Sí, montón Montonazo A Alemania le cuesta Hacer la transición energética Porque ya tiene todo perfecto Entonces tiene que borrar Todo lo que funciona Y hacerlo bien de vuelta Nosotros hay muchos lugares Que no tienen acceso a energía Entonces es simplemente Construirlo bien desde el principio Claro Y para eso La energía eólica y la solar Puede ser muy útil Porque no tenés que armar Todo el cableado Desde la red central Hasta ese lugar Por ejemplo En San Marcos Sierra No tenés que ir a buscar La línea de alta tensión A Córdoba Por ejemplo A la capital Te armás el panel solar Y te armás un circuito Distribuido en San Marcos Sierra Y eso En términos estatales Es mucho más barato Si vos se lo dejás al privado Para que lo pague El dueño de la casa Por ahí no es tan barato Pero lo que se ahorra El Estado En esas líneas de transmisión Es gigantesco O sea Cuando se la cuenta final Sí es más barato Qué bueno ¿Ves? Ponete el balón Me parece De mejor humor O no Gracias Chubucha quedó re lejos Mirá Exploten tranquilos Todos Chubut chicos Estamos bien Inti Te agradezco muchísimo Te agradecemos muchísimo Sos clarísimo Y es fundamental Por lo menos desde este lado Que vayamos como Seteando mentes Para que por lo menos Vayamos pensando en este tema Cada vez más Que nos incumbe a todos Quieran o no ¿No? Dale Buenísimo Mil gracias a ustedes Por el espacio La verdad que Para mí es como Medio un Un flash Que en Prime time de radio Le den Le den lugar a estos temas Es fundamental Como decís Y es la discusión del futuro Así que Por incorporarlo así Con Con regularidad Gracias Wachi Abrazo gigante Hasta la semana que viene